En el proyecto como principal se prevé que el 1 de enero de 2041 como fecha límite para la venta de modelos nuevos de autos con motores nafteros o diésel, salvo que en aquel momento por una cuestión de que el Estado lo necesite se hagan algunas excepciones expresamente autorizadas. El resto no. Pero esa es la fecha límite. En países nórdicos se está hablando de 2025 como esa fecha límite. En algunos países europeos están hablando de 2030 o 2035.